un animal que ha pasado a ser parte vital de la humanidad y con ello el ser humano ha llegado a donde está, son los perros, su importancia histórica es inigualable, desde perros que han servido de compañía, como aliados en conflictos bélicos, como modelos científicos, cosa que no a muchos les gusta, como por ejemplo ser los primeros seres vivos en llegar al espacio, hasta como perros de guarda y protección, perros lazarillos, de rescate, en fin, los perros tienen un sinfín de actividades, que es muy difícil ver la vida actual sin la ayuda de estos, donde los registros arqueológicos señalan que este vínculo data de más de 14 mil años, donde estos restos se hallaban cerca de un humano, de ahí se puede remontar hasta 36 mil, siendo el primer animal que se domesticó, donde se teoriza que de lobos más dóciles que otros, de hecho los perros están tan genéticamente estrechos con los lobos, que no se les considera una especie diferente, sino simplemente una subespecie que el ser humano desarrolló, pero al ser muy parecidos, los lobos presentan ciertas características que difieren de sus familiares domésticos. este cánido se limita en la región norte del planeta, por encima del trópico de cáncer y estaba colocado en gran parte de todos los continentes con excepción de áfrica, oceanía y la antártida, pero actualmente su distribución ha sido recorrida más al norte, y en algunos países sus poblaciones donde antes eran comunes, solo quedan pocos números como en méxico y existen otros países donde se han extinto, como en japón u otros países de europa, llegando a estar presentes en una gran cantidad de biosferas, como bosques de todo tipo de árboles, la tundra, praderas y paisajes áridos, volviéndolo uno de los mamíferos terrestres con una mayor adaptación, distribución y alcance del planeta. son mamíferos carnívoros y digitigrados, es decir que caminan sobre la punta de los dedos y se ha propuesto que los perros, los dingos y el lobo oriental son simplemente subespecies, aunque algunas personas cuestionan algunas taxonomías. esta especie puede variar su tamaño basándose en su geografía, donde las poblaciones nórdicas son por lo general más grandes que las del sur, desde la punta de la nariz hasta la cola llegan a un largo de 1 metro hasta 1 metro 30 centímetros, con una altura a la cruz de 60 a 90 centímetros y un peso que puede llegar de 23 a 55 kilogramos, siendo un promedio de 45, lo que lo vuelve el cánido más grande del mundo de forma natural, ya que existen razas de perros desarrolladas por el ser humano que han superado su tamaño. la mayoría cuenta con un color gris claro en el lomo dividido por una porción ventral de color blanco que llega hasta las patas y ligeros lugares de color negro, de ahí sus colores cambian dependiendo la región, como blanco, marrón, negros con diferentes combinaciones e inclusive ser de un color negro uniforme, debajo de la capa de pelo que se observa cuentan con otra mucho más lanuda, que le sirve para protegerse del frío a partir del aislamiento del calor que producen, siendo muy útil en el invierno que llega a ser muy duro, sus cabezas que están al mismo nivel que sus espaldas cuentan con un hocico corto pero ancho, orejas que se erigen de un tamaño más corto en forma triangular, con cuerpos alargados y musculosos, con una caja torácica que desciende profundamente, su espalda se inclinan ligeramente en dirección ventral, sobre todo en las vértebras abdominales. sus patas son más alargadas que en otros cánidos, que le ayuda a caminar en la nieve para que no queden sumergidos en ella, donde al caminar lo realizan con sus 4 dedos delanteros y sobre de ellos un par de espolones, denotando 5 falanges, mientras que en sus patas traseras cuentan con 4 dígitos solamente, y por debajo de sus pies cuentan con una almohadilla más grande y ancha, además sus piezas dentales de las cuales son más pesadas y duras que en otros mamíferos, en un total de 42, contando con 4 colmillos afilados de 2 centímetros y medio y con sus premolares y molares con crestas puntiagudas, pudiendo romper huesos y al morder realizan mucho daño. su dimorfismo sexual es un tanto difícil de detectar por el tamaño, siendo los machos más grandes y con rasgos más toscos, además su cuello son más gruesos, pero la mejor forma es observar sus órganos sexuales que están en el exterior, son animales muy sociales, formando grupos llamados manadas o jaurías, de 5 a 11 individuos, que conviven mucho. dominados por una pareja alfa, donde el superior es el macho, seguido por la hembra, de ahí la norma es que las crías de estos conformen el grupo o algún otro lobo que se llegue a adaptar al grupo, los cuales dependiendo sus cualidades y carácter se posicionan en algún rango inferior, las funciones de los dominantes son las de dar órdenes y mantener a otros grupos alejados de ellos y no compitan por los recursos, por lo que son bastante territoriales, no solo con sus congéneres, sino con otros animales sobre todo depredadores. en caso de que el macho alfa sea lastimado, su lugar y las decisiones serán tomadas por el beta y los demás subirán de rango hasta que el macho líder se recupere. son animales que tienen actividad durante cualquier hora del día, dependiendo los hábitos de sus presas y la época de crianza, en primavera y verano son sedentarios en un territorio mientras cuidan a los cachorros, mientras que en el otoño a invierno migran a otras regiones, desplazamiento que realizan durante la noche, recorriendo hasta 200 kilómetros que recorren de 8 a 9 kilómetros por hora, velocidades que solo usan en las migraciones, el resto sobre todo cuando cazan es de una rapidez de 55 a 70 kilómetros por hora, aparte de ello se les puede ver nadando y escalando realmente bien para desplazarse. para comunicarse entre si se valen de múltiples recursos, como expresiones faciales y corporales, sobre todo para una declaración entre los congéneres de su mismo grupo, otros que se acerquen a ellos o cuando van de cacería, se tocan los cuerpos y las cabezas o poner sus estómagos hacia arriba para mostrar mansedumbre, a la distancia lo realizan por aullidos de diferentes intensidades, para indicar que se reúnan y marquen su territorio, que también marcan con fluidos para delimitar e indicar a los demás grupos su presencia, cosa que por lo general realiza el macho alfa y aparte da indicaciones del estado de salud de este. son carnívoros estrictos, es decir solo consumen carne, que obtienen al cazar presas, pueden atrapar por su cuenta o en grupos, además de robar presas a otros grupos y otras especies como los osos, por lo general se predilectan de herbívoros de gran tamaño, que persiguen para separarlos del rebaño y agotarlos donde los individuos de la jauría se van turnando para perseguirlos, después derribarlos con mordidas en las patas, los costados o el cuello y al caer se dan un festín comiendo hasta 9 kilogramos, llegando a dejar los huesos blancos que también llegan a romper, cosa que los sacia y vuelven a cazar días después. los lobos solitarios tienden a cazar presas de menor tamaño, como castores, liebres y otros mamíferos aves y reptiles de menor tamaño, considerándolos una fuente adicional cuando los herbívoros migran o les es muy complicado cazarlos, siguen por varios sentidos, los principales son el olfato y el oído, donde cualquier sonido puede ponerlos en alerta y por el olor es difícil que una presa se les escape. su reproducción es un tanto especial, tienden a ser monógamos dependiendo las condiciones, esto porque solamente la pareja dominante son los que se reproducen, pero con la muerte o la destitución de alguno de ellos, otro puede tomar su lugar y se reproducirá con su nueva pareja alfa, pero en general forman una relación de por vida, mientras los lobos solitarios también se reproducen cuando pueden con alguna hembra solitaria o busca alguna de los grupos, pero esto les puede traer muchos problemas y conflictos, por lo que es raro que se presente. la reproducción ocurre entre los meses de enero a abril, pasando gran tiempo juntos, pero en estos meses su vínculo se vuelve más fuerte, esto se podría tomar como un cortejo o que ambos estén en espera de que la hembra comience a entrar en sus días de ovulación que normalmente duran de 5 a 14 días, y donde ocurre el apareamiento. la hembra crea una madriguera haciendo un hoyo en la tierra que desciende y vuelva a subir ligeramente, esto para prevenir que se inunde el nido donde parirá, también utilizan árboles caídos, cuevas y a veces acantilados. en una gestación de 60 a 63 días, nace una camada variada de 1 a 14 cachorros, que nacen ciegos, sordos, con 500 gramos de peso y apenas pueden caminar, quedándose la madriguera por varias semanas, de 8 a 10, en lo que sus ojos se abren como también sus oídos, donde la madre permanecerá con ellas gran parte del tiempo para limpiarlos, cuidarlos y amamantarlos. al salir de su guarida todos los miembros realizan su cuidado y los demás bajo rango se encargan de jugar con ellos, y algunas hembras pueden suplir como nodrizas aun cuando no hayan gestado, esto se debe al influjo de hormonas que sufren naturalmente y se presenta cuando la madre va de cacería, a las 45 semanas estos comienzan a comer carne que es proporcionada de cualquier miembro del grupo, los cuales regurgitan parte de su bolo alimenticio, desde que nacen comienzan a establecer sus jerarquías entre los hermanos, pero tiempo después por los juegos de peleas la establecen con los adultos, a los 10 meses de edad ya comienzan a cazar con los grupos, las hembras comienzan a entrar a la madurez a los 2 años y los machos a los 3, tiempo donde pueden quedarse en la jauría natal o migrar para buscar otra. son canidos con una vida muy difícil y su promedio de vida en estado silvestre es de tan solo 5 años, muchos mueren a causa de las heridas que les ocasionan los herbívoros u otros lobos, siendo raro que mueran de vejez, aun así son de los principales eslabones de la cadena alimenticia, ya que muy pocos animales los cazan, en conjunto con enfermedades que llegan a ser muy comunes que llegan a infectarlos. mientras en cautiverio su vida puede alcanzar unos 15 años, donde se crían con mucho éxito y permite tener una población sana que se pueda liberar para restablecer su población natural, si bien es una especie que está en un estado de conservación que se engloba en preocupación menor, esta especie ha sido desplazada de sus territorios, además de que en algunos países se ha extinguido, esto por varios factores, uno de ellos es la cacería que se les da, ya sea porque se meten a las granjas, atacan a la gente o simplemente por superstición, de hecho es uno de los animales que más mitos y leyendas de las culturas tiene en el mundo, desde los hombres lobos hasta otras, que por desgracia en muchas ocasiones los ponen como despiadados y que ha propiciado que se les mate o se les atrape con el simple hecho de estar a las cercanías, otras son las infecciones, todas las enfermedades que les dan a los perros ellos las pueden contraer, de hecho en rusia, irak y afganistán son uno de los principales reservorios que tiene rabia, además moquillo, parvovirus, hepatitis y demás enfermedades virales que tienden a ser mortales, tienen brotes constantes que merman mucho su población, por lo que es necesario tener una población en reservas donde se tengan programas de vacunación, además la concientización de la gente de que si bien son peligrosos, si no se les caza o molesta estos rara vez se agredirán, realizar ecoturismo o campamentos en momentos y lugares donde no se vean la necesidad de atacar a las personas y respetar las leyes donde la cacería de estos está prohibida, pero con algunos estudios e investigación esta podría beneficiarlos, además el ecoturismo es una parte fundamental para algunos parques, ya que la gente se siente atraída para observar a estos animales que cumplen un rol importante, ya que ellos cazan a los animales enfermos o viejos y que ayudan a que los más aptos sobrevivan, pero también está ocasionando que se forme un cuello de botella genético en ellos, este es un animal que culturalmente simboliza un espíritu salvaje, uno de los mayores cazadores con una importancia ecológica, que por su carácter y sus gesticulaciones han creado un miedo en las personas, donde muchos les temen sin siquiera haber visto uno nunca, eso es el lobo. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. chau chau